¡Muy buenas tardes a todos! Primero que nada, unidos a esta defensa de este elegante que se va a dar a cabo este próximo viernes 6 de mayo aquí en el Coliseo Pedrín Zorriña. Y ahora estamos en Llorel Torres con alrededor de 12 boxeadores que estamos comenzando un programa de boxeo elite y ha sido más exitoso y es una alternativa para muchos de nosotros en la comunidad de San Juan el deporte es una alternativa para este estilo de vida. Yo me vivo en un sitio tranquilo donde se van a hacer el día de hoy porque es una razón grande porque es una alternativa que es un negociador y si vamos para adelante no es por delante de nadie y estamos por delante de frente hay que pegar a alguien que vaya a verlo. A ver, tenemos muchos cuatro oportunidades y vamos a morrer, vamos a dar un provecho. Bueno, si, bueno, vamos a te llevar las gracias a Dios por estar aquí presento, por favor. Bueno, después de la física y el concentro por estar aquí en Puerto Rico gracias a la compañía y a la doctora gracias a Peter Rivera, a los niños a los ricos. Bueno, estamos bien preparados para que les den al fin, los antigos al público de Puerto Rico bien contento, lo puedo pelear porque suena acá. Bueno, quiero dar la gracia a Dios por estar aquí presente me siento muy orgulloso porque es un placer estar aquí en Puerto Rico de San Juan y tener la gran oportunidad de ser la pelea general donde antes yo, cuando era aficionado yo venía a ver a Guamba, a Pequeada a otros peleadores que actualmente son campeones y para mí es un placer realmente en el disco estar aquí y con el evento esterar me lo hubiese aún más. Esperen de mí lo mejor porque siempre subo al cuadrado a dar lo mejor de mí y vamos a un pelicón mexicano así que ustedes saben lo que se puede esperar saben la realidad que tiene Puerto Rico y México actualmente así que vamos a ver el máximo y con tiempo en adelante salió un pelicón. Gracias. Gracias. Gracias.